El domingo 10 de marzo, en el marco de la 12 de marzo, en la conferencia nacional del PSV, el presidente Maduro anunció que nos invitaba a formar parte de la dirección colectiva político-militar de la revolución. Esto no tiene que ver con que nosotros pensemos que formamos parte. Con base a un anuncio y un planteamiento que hizo el presidente Maduro, por ejemplo, nuestra inclusión concreta en esa instancia no se ha materializado. Concreto. No se ha materializado. No depende que nosotros pensemos, creemos o queramos. Nos parezca. Nos parezca. No, no tiene que ver con eso. Es un anuncio que se hizo, tiene que crearse la materialización. Entendemos nosotros que también hay que ver el contexto. Casi inmediatamente se inició una campaña electoral muy intensa. Inmediatamente después de las elecciones ha venido todo un proceso de desestabilización por parte de los sectores de la derecha. Hay dos visiones que pudieron haber allí. Una es que todo eso hace más imprescindible la estructuración y la participación en un espacio como ese. Nosotros somos esa idea. Alguien pudiera decir, mira, ha sido muy compleja la situación y no ha habido tiempo. Bueno, nosotros, nosotros como partido, somos la primera idea de que la problemática y la conflictividad lo que hace es más necesario la articulación y la materialización de planteamientos que se han hecho con respecto a la participación en espacios como el de ese tipo. Sobre la participación de algún ministro del gran polo patriótico, para nosotros, lo hemos dicho muchas veces, que el problema central no tiene que ver con en qué organización milite un cuadro. Si es en el PSU, si es en el PSD, si es en alguno de los partidos, o si no es en ninguno, sino que es un movimiento social. Nosotros somos totalmente partidos de ese concepto, porque además no hemos implementado, no hemos ejecutado. Algunos no lo recuerdan, pero en el 2005, en las elecciones de la Asamblea Nacional, espacios que correspondían al PSB, el PSB inscribió personas que no eran militantes del Partido Comunista, sino que eran cuadros, por ejemplo, del movimiento cultural, del movimiento popular. Ese es nuestro criterio, y nosotros lo aplicamos en lo concreto. Por eso no tiene que ver el tema de la militancia con el planteamiento de los ministerios. Hemos dicho que estamos en un proceso de análisis para poder caracterizar cada una de las designaciones. Porque, si bien es cierto, no ponemos el énfasis en la militancia partidaria que tenga un cuadro, si hacemos énfasis en la trayectoria de cada uno de esos cuadros. Si hacemos énfasis, ¿en qué intereses representa cada uno de esos cuadros? Porque cada cuadro político representa determinados intereses de clase. Y nuestro criterio, y nuestra concepción, es que en general tiene que buscarse que las y los ministros y el conjunto de los principales funcionarios de libre designación y remoción tienen que ser en lo fundamental cuadros cuyos intereses de clase estén a favor de las y los trabajadores. Hasta hoy todavía han habido ministros y altos funcionarios cuyos intereses están incluso en contradicción con las y los trabajadores. El análisis global sobre el gabinete actual no lo hemos concluido. En cuanto al gabinete actual no lo hemos concluido. Gracias por ver el video.